¡Batallas! La batalla de Rusia. Segunda parte. La batalla de Yugoslavia les llevó a los alemanes tan solo 12 días. Fue una campaña salvaje en la cual bombardearon la capital, Belgrado, hasta reducirla a escombros, resultando muertos 17.000 civiles. Dos semanas más tarde, Grecia también fue tomada. A finales de abril, las fuerzas expedicionarias británicas habían sido evacuadas por mar, dejando a miles de sus hombres como prisioneros y abandonando la mayor parte de su armamento pesado. En cuanto hubo terminado la campaña en los Balcanes, las fuerzas acorazadas alemanas empezaron a moverse lentamente hacia el norte, para unirse a las grandes fuerzas que se estaban reuniendo en Rumanía, Polonia y el este de Prusia. Mientras tanto, las unidades de reconocimiento de la luz BAFE trabajaban a un ritmo frenético. Cada hora de luz de la que disponían se aprovechaba para localizar las concentraciones de tropas, los depósitos de provisiones, los centros de mando y las pistas de aterrizaje de los rusos, para marcar su posición y destruirlos posteriormente. Para la invasión de Rusia, un considerable 75% de todo el ejército alemán, más de 3 millones de hombres, se reunió en 3 grandes grupos. Los puños acorazados del ataque desplegaron más de 3.500 tanques y las fuerzas de tierra estaban apoyadas por 2.500 aviones. Fue un esfuerzo enorme y no había ninguna posibilidad de ocultarlo completamente de los rusos. Sin embargo, Adolf Hitler tenía una explicación preparada para Stalin. Con una asombrosa audacia, le envió un mensaje diciendo que había enviado sus tropas a Polonia, para protegerlas de los ataques de los bombarderos británicos. A principios de junio, las divisiones de infantería estaban situadas cerca de la frontera soviética. Poco después, unidades motorizadas y divisiones acorazadas, las cabezas de lanza del asalto, empezaron a acercarse a sus posiciones de ataque. El grupo norte del ejército estaba concentrado al este de Prusia. Bajo el mando del mariscal de campo, Wilhelm von Leib, el grupo norte del ejército incluía las unidades 18ª y 16ª. La cabeza de lanza acorazada de von Leib era el grupo Panzer IV del general Hoepner. Los ejércitos de infantería contaban con 20 divisiones y el grupo Panzer con 3 divisiones acorazadas y 3 divisiones de infantería motorizadas. El ejército kareliano finlandés y los ejércitos del suroeste se unirían más tarde a la batalla, en cooperación con el grupo norte del ejército. Para apoyo aéreo, von Leib podía contar con la primera fuerza aérea. El grupo central del ejército fue desplegado en Polonia y Rumanía. Sus fuerzas acorazadas eran el 3º grupo Panzer de Hoth y el 2º grupo Panzer de Guderian. Las dos unidades de infantería contaban con 33 divisiones y los grupos Panzer con 9 divisiones acorazadas, 6 motorizadas y una de caballería. El grupo central del ejército podía contar con el apoyo de la 2ª fuerza aérea. El grupo sur del ejército estaba desplegado en el sur de Polonia y Rumanía. Bajo el mando del mariscal de campo, Herr von Rothstein, el grupo sur del ejército contaba con las unidades 6ª y 17ª en Polonia y la 11ª en Rumanía. Su fuerza acorazada era el 1º grupo Panzer de Kleist. La infantería tenía 5 divisiones acorazadas y 3 motorizadas. En apoyo de von Rothstein había dos unidades rumanas, la 3ª y la 4ª, un cuerpo de infantería húngaro y uno eslovaco, y un cuerpo motorizado italiano. La 4ª fuerza aérea iba a apoyar las operaciones de tierra. En los últimos días antes de la invasión alemana, el ritmo de los preparativos soviéticos para la guerra se aceleró de manera dramática. Aunque Stalin aún se negaba a creer que el peligro alemán fuese real, sus comandantes comenzaron a implantar medidas preventivas donde fuese posible. 793.000 soldados de reserva fueron llamados para su entrenamiento, para que, al menos, algunas unidades de primera línea pudieran ser reforzadas. Se aceleró la construcción de fortificaciones en la frontera, aunque para esto a menudo había que utilizar transportes, tractores y hombres, en detrimento de las divisiones del ejército. También se reforzaron las defensas antiaéreas, aunque sus hombres tenían unas estrictas órdenes de no abrir fuego sobre los aviones alemanes. Una fuerza total de 2.900.000 hombres fue desplegada en la frontera oeste, junto con 15.000 tanques y 9.000 aviones. Había más divisiones en camino. Sin embargo, en el momento de la invasión alemana, aún no había empezado a producirse una movilización completa de las fuerzas soviéticas. El oeste de la Unión Soviética estaba dividido en cuatro áreas militares. El Báltico, el oeste, Kiev y Odessa. Después del comienzo de la batalla, estas áreas se reorganizaron y se llamaron Frentes. El Frente Noroeste estaba bajo el mando del coronel general Fyodor Kuznetsov. Kuznetsov contaba con las unidades octava y undécima y con la vigésimo séptima en la retaguardia. En total, el Frente Noroeste disponía de 28 divisiones de fusileros, cuatro acorazadas y dos motorizadas. El Frente Oeste estaba bajo el mando del general Dmitry Paulov. El Frente Oeste contaba con las unidades tercera, décima y cuarta y con la décimo tercera como reserva de mando. En total tenía 25 divisiones de fusileros y caballería, 13 divisiones acorazadas y 7 motorizadas. El Frente Oeste correspondía a Ucrania y estaba bajo el mando del coronel general Mikhail Kyrponos. Kyrponos disponía de las unidades quinta, sexta, vigésimo séxta y duodécima, con 27 divisiones de fusileros y caballería, 12 acorazadas y 7 motorizadas. Bordeando el Mar Negro estaba el Frente Sur, bajo el mando del general Iván Tiulenev. Tiulenev contaba con la unidad novena y más tarde con la décimo octava, con un total de 17 divisiones de fusileros y caballería, 6 acorazadas y 3 motorizadas. Además de los efectivos soviéticos localizados en los cuatro frentes, otras cuatro unidades, la vigésimo segunda, la decimonovena y la decimosexta, un total de 140 divisiones tenían ya órdenes de moverse hacia el oeste, por lo que se incorporaron tras el inicio de la batalla. Cada una de las unidades contaba también con su propia aviación, con bombarderos y cazas para apoyo de las operaciones en tierra. El domingo 22 de junio de 1941, a las 3.15 de la mañana, la artillería alemana abrió sucesivamente fuego sobre los sectores soviéticos de la frontera. Los blancos habían sido cuidadosamente elegidos. Centros de comunicación, depósitos de combustible y munición, defensas fronterizas y barracones fueron atacados sin piedad. En cientos de puestos fronterizos, tropas de asalto, especialmente entrenadas, mataron sin previo aviso a los guardas soviéticos y se hicieron con el control de los puentes y puntos de cruce. Muy por detrás de las castigadas unidades fronterizas soviéticas, los aviones alemanes habían aparecido con el alma. Las primeras oleadas concentraron su poder destructor sobre las pistas de aterrizaje del ejército rojo. El ataque cogió a la mayor parte de los aviones rusos por sorpresa cuando aún estaban en tierra. Solo el primer día, Zaluzbafet destruyó más de 14.000 aviones rusos. Mientras una lluvia de explosivos caía sobre las defensas fronterizas y la retacuartia soviética, los comandantes rusos trataban desesperadamente de interpretar las órdenes de Moscú. Se les había advertido que no debían responder a provocaciones, pero nadie les había dicho cómo distinguir una provocación de un ataque a gran escala. En un mar de confusión se recibieron órdenes y contraórdenes. Muchas unidades ni siquiera recibieron órdenes, ya que los centros de comunicación clave estaban fuera de servicio, bombardeados o víctimas del sabotaje de nacionalistas entrenados por los alemanes. A las seis de la mañana toda la zona fronteriza desde el este de Prusia hasta los Cárpatos había sido engullida en una gigantesca batalla. Sin embargo, fue en el centro, en Bielorrusia, con más de la mitad de las unidades mecanizadas en acción, donde las batallas más cruciales de la primera fase iban a tener lugar. Frente al grupo centro del ejército había cuatro unidades soviéticas, la décima, la tercera y la cuarta del frente oeste y la undécima del frente noroeste. Los rusos ocupaban una bolsa que se adentraba en territorio alemán, con centro en Bielstock. Más allá de Bielstock se encontraba Minsk, un vital nexo ferroviario que defendía el acceso principal hacia Moscú. Hacia el norte, el tercer grupo Panzer atravesó el punto de unión de los dos frentes soviéticos y cruzó el río Neman. El segundo grupo Panzer llegó hasta el río Bug y tras el segundo día había penetrado 40 millas en territorio soviético. Con los Panzer avanzando por el exterior, las unidades cuarta y novena de infantería se dirigieron hacia la bolsa con una maniobra de pinzamiento, atrapando entre ellos a los efectivos rusos de los alrededores de Bielstock. El objetivo de los Panzer era reunirse en Minsk para evitar la retirada de los rusos. Mientras las cabezas de lanza alemanas atravesaban los ejércitos fronterizos soviéticos, Moscú no alcanzaba a comprender la magnitud de la catástrofe que se había cernido sobre Rusia. En la tarde del primer día, el comisionado de defensa, el mariscal Timoshenko, había ordenado a los tres frentes soviéticos que montasen una contraofensiva general y barriaran al enemigo del territorio soviético. La orden de Timoshenko era una fantasía. Las reservas soviéticas aún no habían sido movilizadas del todo y no existía un plan operativo. Todo lo que el general Pablo, comandante del Frente Oeste, podía hacer era inspirarse en las maniobras realizadas en enero de ese año. Con el control y las comunicaciones en el frente prácticamente destruidas, los depósitos de combustible y munición en llamas y las fuerzas aéreas alemanas controlando el cielo, los ataques estaban condenados al fracaso antes de empezar. El 27 de junio, cinco días después del comienzo de la invasión, las mandíbulas acorazadas del segundo grupo pánzer de Guderian y el tercer grupo pánzer de Hoth se acercaban a Minsk. Se habían internado 200 villas en territorio soviético y estaban a un tercio del camino de Moscú. Era un logro asombroso. En la inmensa bolsa creada alrededor de Bialystok y Minsk, 32 divisiones soviéticas de infantería y 8 de tanques se enfrentaban a su aniquilación. Mientras el grupo central del ejército atravesaba el frente oeste soviético, el grupo norte había enviado 600 tanques al punto de encuentro entre las unidades soviéticas octava y undécima del frente noroeste. Las cabezas de lanza alemanas eran el 41º y el 56º cuerpo pánzer del 4º grupo pánzer. Sus objetivos eran cruzar los ríos Nehmann y Devina, los mayores obstáculos naturales ante el grupo norte del ejército. En el primer día del ataque, las cabezas de lanza acorazadas cruzaron el Nehmann y se internaron 80 kilómetros. Cerca de Raseniai, el segundo día, el 41º pánzer fue rechazado por 300 tanques del dúo décimo y tercero cuerpos mecanizados soviéticos. Les tomó cuatro días a los alemanes rodear y destruir las fuerzas rusas. Mientras tanto, el 56º cuerpo pánzer se apresuró hacia el río Devina y en un golpe maestro tomó los puentes de Dabins intactos. Tras la ocupación de los puentes de Devina y la caída de Dabins, las formaciones de vanguardia del 56º pánzer se preocuparon de ensanchar la cabeza de puente. Una oportunidad de oro se presentaba ahora. Un avance inmediato haría casi imposible la defensa del Engrado por parte de los soviéticos. Sin embargo, esto no iba a ocurrir. Las órdenes recibidas con incredulidad por los comandantes de las unidades acorazadas eran esperar la llegada de la infantería. Finalmente, la espera duró casi una semana. Mientras las operaciones alemanas en el norte y en el centro habían producido avances dramáticos, en el sur, las fuerzas invasoras habían atacado un sector cuyos comandantes habían reaccionado rápidamente ante la amenaza alemana y cuyas fuerzas acorazadas superaban ampliamente en número a las de los pánzer. Desde el principio, los invasores se enfrentaron a una firme defensa. En el lado alemán, el flanco izquierdo estaba formado por las unidades decimoséptima y sexta junto con el primer grupo pánzer. Enfrente estaban las quinta, sexta y vigésimo sexta unidades soviéticas. Mientras la infantería alemana atacaba los puntos donde se juntaban las formaciones rusas, el grupo pánzer dirigió su cabeza de lanza acorazada de 600 tanques hacia el pueblo de Prodi. El 26 de junio, cinco cuerpos mecanizados soviéticos montaron contraataques masivos desde el norte y el sur. El objetivo era internarse a través de los flancos del primer grupo pánzer y reunirse cerca de Dubno. La batalla entre el primer grupo pánzer y las fuerzas acorazadas del frente suroeste soviético fue una de las más feroces de toda la invasión, llegando a durar cuatro días completos. Los rusos lucharon furiosamente y los equipos de los tanques y cañones antitanque alemanes descubrieron con horror que los nuevos T-34 y los pesados KV soviéticos eran casi inmunes a sus armas. Sin embargo, los tanques rara vez eran manejados con destreza ni se concentraban en grupos poderosos. Podían ser aislados y tras ser inmovilizados al volarles las cadenas, podían ser destruidos desde cerca. Mientras tanto, la luz Baffe volaba a sus anchas por encima del campo de batalla, destrozando los grupos acorazados rusos donde quiera que los encontrase. La pinza acorazada soviética no llegó a cerrarse en Dubno. Aunque el primer grupo Panzer fue duramente castigado en las batallas alrededor de Dubno, sobrevivió el enfrentamiento con capacidad operativa. Para los soviéticos fue diferente. La última de las fuerzas acorazadas del sur fue utilizada y destruida en la batalla. Al final de la primera semana de la Operación Barbarroja, los tres grupos del ejército alemán habían ganado importantes batallas en las fronteras y habían destrozado todos los contraataques que se habían lanzado en su contra. El alto mando alemán estaba lleno de júbilo y ya se hablaba de alcanzar Moscú antes de una semana. Hitler dijo a sus seguidores que a todos los efectos los rusos habían perdido la guerra. La euforia duró apenas una semana. Los sucesos en el frente del centro cambiaron rápidamente la eufórica actitud de Hitler a otra de extrema ansiedad. Ante el asombro de los soldados alemanes, las fuerzas rusas atrapadas en Minsk y Bialystok seguían luchando, aunque su situación era claramente desesperada. Las labores de limpieza estaban llevando demasiado tiempo y costando demasiadas bajas alemanas. La infantería alemana desprovista de transportes motorizados había tardado demasiado en sellar el cerco y muchos rusos habían escapado de la red, algo que Hitler había querido evitar a toda costa. Aunque 290.000 prisioneros habían sido trasladados a pie hacia el oeste y 1.500 cañones junto con 2.500 tanques resultaron destruidos o capturados, un cuarto de millón de soldados rusos escaparon de la trampa o lucharon hasta alcanzar las líneas soviéticas. Cuando Hitler y sus comandantes se dieron cuenta de que las victorias de Bialystok y Minsk habían sido sólo parciales, hubo amargas recriminaciones. Hitler culpaba a los líderes del grupo central del ejército, en especial a los generales Panzer, por dejar huecos en el cerco. Los líderes Panzer por su parte se sentían profundamente frustrados. Durante casi una semana se había detenido su avance hacia el este mientras cerraban el cerco y esperaban a que la infantería les alcanzara. Temían que si el avance de la ofensiva acorazada se detenía más al este, la resistencia rusa se endurecería tras los ríos Niefer y Devina. El 3 de julio, Josef Stalin hizo su primer discurso por radio a la población soviética desde el principio de la invasión alemana. Dejando a un lado la ideología comunista apeló a una guerra patriótica. No habría rendición y todo lo que pudiera resultar útil al invasor debía ser destruido a su paso. Tras las líneas se formarían bandas de partisanos y mientras tanto la estrategia era mantener la frontera rusa lo más al oeste posible ya que allí se encontraba la mayor parte de la población así como la mayoría de las industrias. Se hicieron planes para desmantelar las factorías importantes que se encontraban en la línea de avance enemiga y enviarlas más hacia el este junto con su personal especializado. Pero todo eso llevaría tiempo. Aterrorizado de que el Estado soviético estuviese al borde del colapso Stalin introdujo rápidamente las penas más duras posibles para aquellos acusados de alentar en pánico la cobardía o la incompetencia. En las siguientes semanas a Bloch el comandante del Frente Oeste fue ejecutado junto con algunos miembros de su equipo. En cuanto a los comandantes de menor grado que habían escapado del cerco fueron también ejecutados por no haber resistido hasta el final. Mientras tanto en el lado alemán de las líneas los soldados del Ejército Rojo que habían sido capturados y eran sospechosos de ser comunistas espías o judíos eran entregados a grupos especiales de las SS para su inmediata ejecución. En los meses venideros muchas unidades del Ejército Rojo lucharon hasta el inevitable final porque sus líderes no osaban rendirse ni retroceder. El mismo día en el que Stalin hizo su llamamiento a la guerra patriótica los líderes del grupo central del ejército alemán recibieron finalmente permiso para continuar con su avance hacia el este. Las principales fuerzas panzer habían estado paradas durante casi una semana y el mismo día que se reanudó la ofensiva general el clima cambió. Mientras las repentinas tormentas típicas de principios de julio convirtieron los aeronosos caminos en auténticos ríos de barro las divisiones acorazadas que avanzaban se veían inmovilizadas a veces durante horas. durante todo este tiempo las defensas rusas se habían endurecido muchos puentes fueron volados y por primera vez se colocaron minas para entorpecer el avance alemán una tarea sencilla al estar confinados los convoyes a los pocos caminos disponibles los retrasos dieron tiempo a los soviéticos para organizar un contraataque generalizado el objetivo final del grupo central del ejército alemán era la ciudad de Smolensk que dominaba la ruta a Moscú frente a los alemanes a lo largo de los ríos Nieper y Devina había trechos con fortificaciones de la vieja línea de Stalin los defensores eran la decimotercera unidad del frente oeste y la vigésimo segunda vigésima y vigésimo primera unidades de la reserva del alto mando otra unidad la decimonovena se estaba formando en Vitebs mientras la decimosexta llegaba a Smolensk en el norte lo que más preocupaba a los rusos era la amenaza del trigésimo noveno cuerpo del tercer grupo Panzer el 6 de julio el séptimo y quinto cuerpos mecanizados de la vigésima unidad lanzaron un ataque con 700 tanques los alemanes tenían un abrumador apoyo aéreo y en una batalla de tres días los dos cuerpos mecanizados soviéticos resultaron prácticamente destruidos mientras tanto la vigésima división Panzer consiguió una cabeza de puente en el banco oeste del Devina y amenazaba Vitebs al sur el segundo grupo Panzer lanzó ataque sorpresa alejándose a lo largo del río Nieper de los principales cruces la decimotercera unidad tuvo que retroceder y perdió cinco divisiones mientras ambos grupos Panzer avanzaban hacia el este tres unidades soviéticas afrontaban la perspectiva de verse rodeadas en Smolensk al sur de Smolensk el segundo grupo Panzer de Guderian avanzaba a gran velocidad y su vigésimo novena división de infantería motorizada tomó la ciudad el 16 de julio sin embargo al norte el tercer grupo Panzer de Jot avanzaba con mayor lentitud el terreno era fangoso la lluvia seguía siendo un problema y los rusos luchaban desesperadamente para escapar de la trampa que se estaba formando el 18 de julio la gran pinza acorazada de los dos grupos Panzer llegó a estar a 10 millas de cerrarse pero los extremos no llegarían a unirse hasta 8 días después al final aunque 300.000 rusos fueron capturados más de 200.000 lograrían escapar para reorganizarse entre los alemanes y Moscú a estas alturas a casi cuatro semanas del inicio de la campaña resultaba obvio para los comandantes alemanes y para el propio Adolf Hitler que el número de divisiones de las que disponía el ejército rojo había sido gravemente subestimado no había ninguna señal de que la unión soviética estuviese al borde del colapso de hecho había graves amenazas a los flancos del grupo central del ejército el 4 de agosto Adolf Hitler voló hasta el centro de mando del grupo central en Borisov al este de Minsk a estas alturas había perdido la fe en las batallas de cerco y había empezado a pensar que el mejor modo de vencer a la unión soviética era infligiéndole un gran daño económico eso implicaba hacer mayores progresos en el sur para cortar el flujo de petróleo a Rusia y en el norte la rápida captura de Leningrado había venido a Minsk para decirle al comandante del grupo central del ejército el mariscal de campo Von Bock que su avance hacia Moscú debía ser interrumpido y que sus tanques debían dirigirse hacia Leningrado y Ucrania el plan de Hitler implicaba desplazar las divisiones acorazadas unos 500 kilómetros los generales Panzer Uderian y Jot estaban indignados Moscú estaba a solo 300 kilómetros del frente y la mayor parte del ejército rojo estaba desplegado alrededor de la ciudad los generales estaban convencidos de que un ataque directo era la única manera de ganar la guerra de forma decisiva sin embargo Hitler se mantuvo firme y un último y desesperado ruego del comandante en jefe del ejército Von Brauchitt fue rechazado con rotundidad Hitler se quejaba de que ninguno de sus generales entendía los aspectos económicos de la guerra los Panzers serían enviados y eso era el final de la discusión a mediados de julio bajo las marismas de Pripet la sexta unidad del grupo sur del ejército junto con el grupo Panzer I habían llegado a pocas millas de Kiev los acorazados se habían dirigido entonces hacia el sur mientras el avance desde Rumanía con la tercera unidad rumana y la undécima y decimoséptima unidades alemanas avanzaban hacia el este tres unidades soviéticas se vieron rodeadas cerca de Umanu cuando el cerco fue eliminado los tanques giraron hacia el norte y cruzaron el Nieper mientras tanto el segundo grupo Panzer de Guderian había avanzado hacia el sur cruzando el río Desna con la segunda unidad a su derecha los dos grupos Panzer ahora amenazaban con atrapar a las cuatro unidades soviéticas y parte de dos más contra la gran cuenca del río Nieper para su avance final hacia Leningrado el cuarto grupo Panzer del grupo norte del ejército alemán había sido reforzado por los retornos de Hitler con tanques del grupo central el 8 de agosto los Panzer atravesaron las defensas soviéticas y mientras la decimosexta unidad atacaba al noroeste la decimoctava unidad cruzaba Estonia y avanzaba rodeando el lago Peipus a finales de agosto el cuarto grupo Panzer y la decimoctava unidad se habían internado a 50 kilómetros de Leningrado mientras tanto los finlandeses habían avanzado al sureste a ambos lados del lago Ladoga alcanzando la antigua frontera soviético-finesa el 9 de septiembre el grupo norte del ejército reanudó su avance hacia Leningrado en dos días los soldados alemanes estaban en los altos a 11 kilómetros de la ciudad y la artillería golpeaba a sus habitantes de manera incansable las últimas órdenes de Hitler eran que Leningrado no se invadiera con rapidez el avance había cortado todos los caminos y vías ferroviarias con el resto de la unión soviética y la ciudad sería ahora bombardeada asediada y sometida mediante el hambre el Führer volvía a cambiar las prioridades de la campaña una vez más Leningrado podía esperar los tanques del grupo norte del ejército debían ser enviados al centro para un ataque masivo sobre Moscú fue el frente oeste soviético y sus furiosos contraataques con sus fuerzas de tierra y aire lo que atrajo la inquieta atención de Hitler al sector de Moscú el problema era que el grupo central no estaba en posición de lanzar una ofensiva inmediata habían pasado solo 13 días desde que se enviaron la mayoría de los tanques del grupo en sus maratonianos avances hacia el norte y el sur estas operaciones en especial la de Kiev debían ser finalizadas antes de que la operación Tifón el asalto a Moscú pudiera empezar el cerco de las fuerzas soviéticas en el sur se consiguió el 16 de septiembre cuando el primer grupo panzer de Kleist y el 24º grupo de Guderian se reunieran en Lobischa a 200 kilómetros de Kiev para los rusos se abría ahora un desastre de increíbles dimensiones los ejércitos rusos dentro del cerco de Kiev no se rindieron fácilmente hubo hubo de librarse una salvaje batalla en la que los soviéticos fueron atacados con artillería tanques y aviones antes de ser reducidos al final tras 10 días de carnicería los alemanes tomaron prisioneros a 600.000 soldados del ejército rojo nadie sabía cuántos habían muerto en lo que Hitler llamó la mayor batalla de la historia después de Kiev por primera vez desde la invasión el ejército rojo no superaba en número a los alemanes y carecía de reservas para defender Moscú Stalin disponía de 800.000 hombres en 83 divisiones pero apenas 25 de esas divisiones eran plenamente efectivas y existía una desesperada escasez de efectivos acorazados y aviones en el lado alemán había 2 millones de hombres en 70 divisiones casi un tercio de las divisiones eran mecanizadas la mayor proporción de unidades mecanizadas de infantería en cualquier ataque alemán de la guerra hasta entonces la operación tifón sobre Moscú comenzó el 2 de octubre frente al grupo central del ejército estaban los frentes soviéticos del oeste y de Bryansk también había una serie de elaboradas líneas de defensa de 250 millas de longitud la primera se centraba en Viasma y las otras en Mosaisk el primer golpe cogía a los soviéticos completamente por sorpresa la segunda unidad de Guderian de regreso de la batalla de Kiev tomó Orel un cruce de caminos vital 120 kilómetros por detrás de la línea de defensa soviética tres días más tarde los grupos panzer avanzaron sobre Bryansk otro centro de comunicaciones mientras la segunda unidad atacaba desde el oeste tres unidades rusas quedaron atrapadas al norte la tercera y la cuarta unidad de spencer hicieron una pinza alrededor de Viasma atrapando otras cinco unidades soviéticas la primera línea de defensa de Moscú había sido destruida en los primeros golpes y la puerta de Moscú había sido abierta de golpe fue la insistencia de Stalin de mantener las posiciones defensivas hasta el final lo que había hecho que la situación en Bryansk y Viasma fuera tan catastrófica los cercos hicieron prisioneros a 663.000 rusos aumentando el recuento total desde el principio de la guerra a tres millones una vez más el alto mando alemán se permitió pensar que la guerra en el este estaba ganada esta vez tenían la certeza de que su idea estaba justificada en el lado ruso solo quedaban 90.000 hombres y un puñado de tanques en la última línea de defensa ante Moscú desesperado Stalin llamó al general Sukhov que había estado organizando la defensa de Leningrado y le encomendó la tarea de salvar la capital semanas antes Sukhov había dimitido como jefe del Estado Mayor tras una diferencia de opinión con el dictador pero ahora Stalin prefirió olvidar sus diferencias a estas alturas la situación a las afueras de Moscú era crítica el 13 de octubre la cuarta unidad de infantería penetró a través de la última línea de defensa soviética en Kaluga al mismo tiempo al norte el tercer grupo Panzer se internó a unos 150 kilómetros de la capital y parecía en disposición de romper la retaguardia soviética para los rusos aunque la situación en los flancos era muy seria el centro constituía mayor peligro en Borodino en Borodino en la zona central la décima división Panzer y la división motorizada de las SS Dasmreich habían superado un furioso contraataque ahora avanzaban por la autopista de Smolensk hacia Moscú acercándose a Mosaisk la clave para el sector central de la línea de defensa de Moscú a tan solo 100 kilómetros de la ciudad con los ejércitos alemanes a las puertas de la capital hundió el pánico en Moscú se decretó la ley marcial se evacuaron departamentos gubernamentales y embajadas y se estaba realizando un frenético esfuerzo para construir una línea última de defensas alrededor de la ciudad aunque los ciudadanos de Moscú esperaban pocos miramientos por parte de los alemanes de hecho ninguno conocía la salvaje realidad de los planes de Hitler para la capital soviética los ejércitos alemanes habían recibido instrucciones de no aceptar la rendición se permitiría a sus habitantes abandonar la ciudad pero esta sería borrada de la faz de la tierra en su lugar se construiría un embalse gigante casi desde el inicio de la operación tifón el clima había empeorado de manera continua el avance alemán primero en el norte y luego en el centro se había visto gradualmente ralentizado a medida que empezaba la estación de las lluvias y el agua nieve bajo el peso del tráfico los tres caminos de los que dependía toda la ofensiva para recibir provisiones fueron reducidos a un fangal en la tercera semana a medida que persistían la lluvia y la nieve el sistema de aprovisionamiento se vio completamente cortado se llevó a no poder circular salvo con vehículos con tracción de uruga y su consumo de combustible se disparó mientras que los motores se deterioraban rápidamente mientras tanto las tropas vivían en insoportables condiciones mojados permanentemente con frío y completamente exhaustos el avance se redujo hasta tres kilómetros al día el 31 de octubre el alto mando alemán ordenó un alto a la operación Tifón para el general Sukhov el alto fue muy beneficioso aunque sus fuerzas estaban al límite de la extenuación con tan solo 190 tanques operativos se estaban creando nuevas formaciones a gran velocidad y en poco más de un mes se iban a formar 11 nuevas unidades aunque algunas de las nuevas formaciones contaban tan solo con reclutas forzosos que apenas habían recibido entrenamiento alguno había 30 divisiones de tropas iberianas bien equipadas y muy duras estas tropas habían sido traídas de las fronteras del este pues la inteligencia soviética había asegurado a Stalin que ya no existía amenaza por parte de los japoneses con los siberianos llegaron mil tanques y mil aviones el 7 de noviembre en un gesto desafiante de normalidad se celebró el desfile anual del día de la revolución en Moscú la noche anterior las primeras heladas endurecieron los caminos a solo 80 kilómetros de la ciudad las columnas acorazadas alemanas eran capaces de moverse de nuevo el último gran esfuerzo para capturar Moscú comenzó el 15 de noviembre con unas nevadas cada vez más intensas y con bajadas de temperatura que resultaban un mal presagio los alemanes se lanzaron contra las defensas soviéticas por su parte los rusos siguiendo órdenes de Sukhov lanzaron una serie de ataques de desgaste no hubo tregua en ningún bando tanto los atacantes como los defensores sabían que podía ser la batalla decisiva ante el avance alemán sobre Moscú había tres frentes soviéticos Kalinin al oeste y el suroeste sin embargo fueron las seis unidades del frente oeste del general Sukhov muy debilitadas las que soportaron el mayor peso del ataque la intención alemana era que la tercera y cuarta unidades Panzer cruzaron el canal del Volga y rodearan Moscú desde el nordeste la segunda unidad Panzer tomaría primero Tula y luego atacaría Moscú por detrás desde el sudeste para cerrar la pinza con el ataque del nordeste cuando los rusos reaccionaran y se movieran hacia los flancos la cuarta unidad de infantería atacaría por el centro en dos semanas de desesperada lucha en condiciones cada vez más arduas y agotadoras la batalla del norte lenta pero inevitablemente se acercaba a la capital rusa sin embargo en el sur contra todo pronóstico la segunda unidad Panzer de Guderian estaba siendo bloqueada en Tula la quincuagésima unidad soviética a pesar de estar casi completamente rodeada no podía ser desalojada entonces llegó un golpe moral para los alemanes en Casira el 27 de noviembre un ataque salvaje por parte de la bien equipada infantería siberiana con D-34 y los nuevos lanzacohetes Katiuska infringieron una severa y sorprendente derrota a las fuerzas de Guderian mientras el ataque de Guderian se vio bloqueado y después roto en el norte tras 10 días de dura y continua lucha la cuarta unidad Panzer logró cruzar el canal del Volga a 30 kilómetros de Moscú y comenzó a rodear la capital el 2 de diciembre la avanzada de una patrulla llegó a 22 kilómetros del Kremlin Hitler y sus comandantes más antiguos estaban convencidos que un último y hercúleo esfuerzo vería el colapso final de la resistencia rusa todo dependería del último batallón el 2 de diciembre las primeras tormentas de nieve se cerrieron sobre los ejércitos alemanes que se enfrentaban a Moscú se suponía que la guerra en el este debía haber sido ganada mucho antes y la Wehrmacht no estaba equipada para tales condiciones de noche la temperatura pronto bajó hasta los 40 grados bajo cero el congelamiento y la enfermedad habían empezado ya a causar tantas bajas alemanas como los incesantes contraataques rusos los muertos y heridos alcanzaron los 155.000 en tres semanas y la fuerza de las divisiones de infantería había disminuido en un 50% mientras tanto el frío causaba serios problemas a los vehículos y las armas los cañones empezaron a fallar a medida que se helaban los sistemas de disparo y los motores debían ser arrancados cada pocas horas devorando un combustible que ya empezaba a escasear de manera desesperada lo más preocupante de todo para unos hombres acostumbrados a contar siempre con apoyo aéreo era que con demasiada frecuencia las condiciones meteorológicas obligaban a la Luftwaffe a quedarse en tierra mientras que la fuerza aérea del ejército rojo parecía volverse más activa con cada día que pasaban el 1 de diciembre en el centro la cuarta unidad alemana lanzó un ataque generalizado final para destruir las defensas que quedaban frente a Moscú todo dependía de que los rusos no tuvieran más reservas sin embargo aunque Sukhov no había recibido refuerzos durante semanas Stalin había estado manteniendo poderosas formaciones de reserva incluyendo el grueso de las divisiones acorazadas siberianas la fuerza de los defensores era ahora de más de medio millón de hombres el 5 de diciembre Sukhov envió las reservas en un contraataque masivo la contraofensiva rusa se lanzó a lo largo de un frente de mil kilómetros de longitud para los alemanes cuya ofensiva se estaba llevando a cabo con el último resto de sus fuerzas llegó como un horrible golpe a lo largo de toda la línea los ejércitos alemanes fueron fragmentados en miles de unidades aisladas que luchaban desesperadamente por sobrevivir la batalla de Moscú estaba perdida y con ella la Wehrmacht alemana había perdido la batalla de Rusia aunque los rusos eran lo suficientemente fuertes para expulsar a los alemanes de las puertas de Moscú y liberar 11.000 pueblos y ciudades no estaban en posición de lograr una victoria decisiva sobre los invasores en enero una segunda contraofensiva se vio detenida por las cada vez más fuertes defensas alemanas en una línea que aún se adentraba bastante en la Unión Soviética la batalla de Rusia le había costado al ejército alemán un cuarto de millón de muertos medio millón de heridos y la mayor parte de sus tanques Hitler despidió a dos mariscales de campo y a 35 generales pero nada podía cambiar el destino al que ahora estaba condenada Alemania no habían obtenido nuevas fuentes de petróleo y materias estratégicas y la Wehrmacht estaba envuelta en conflictos en dos frentes diferentes pero lo peor de todo es que Norteamérica había entrado en guerra el mes de diciembre Hitler debía enfrentarse ahora a lo que había intentado desesperadamente evitar desde el principio Rusia Gran Bretaña y Estados Unidos juntos en una alianza que Alemania jamás podía soñar con derrotar y Estados Unidos